Soy yo, solo toca estos temas de política, ojalá así algún día llegara a la presidencia. Josué, muchas gracias, Josué, Adriel Fernández. Efectivamente en estos Facebook Live yo lo que busco es compartir de lo que han sido muchas de las propuestas que tengo 30 años de estar haciendo en el país, utilizando hoy una herramienta que no existía cuando yo empecé hace 30 años, hace 20 años inclusive, prácticamente no existía esto. Hoy hay mayores posibilidades de comunicar las ideas, pero también hay una oportunidad que tienen hoy, especialmente los jóvenes, de ser autodidactas. Y entonces, producto de estos Facebook Live, unos videos que pueden ver, pueden motivarse a luego seguir a otras personas que están haciendo lo mismo en diferentes países de América Latina. Los que hablan inglés tienen la posibilidad también de escuchar a algunas personas que tienen programas interesantes. Ben Shapiro en Estados Unidos, el mismo John Stossel, y tienen unos comentarios extraordinarios. Entonces hay videos buenísimos, inclusive de Milton Friedman, aunque de Milton Friedman hay ya muchos, mucha de su obra está traducida. Inclusive videos están traducidos al español. Entonces, pero pueden seguir a Juan Ramón Rayo en España, a Jesús Huertas en España. Y entonces, bueno, y luego varias personas muy relevantes en América Latina. Entonces, esto está cambiando la mente de muchísima gente. Y por eso que yo soy un optimista y considero que efectivamente el futuro es liberal. Y al decir que el futuro es liberal, el futuro nos va a llevar a una sociedad mucho más próspera, donde todos vivamos mejor. Cuando digo todos es todos, donde se reduzca dramáticamente la pobreza, se elimine la pobreza extrema. Y donde las personas puedan realizar sus sueños a partir de su propio esfuerzo. Y donde los vivazos vayan quedando de lado. Y donde ya ese estado olefantiasico vaya, vaya, jurásico vaya quedando atrás. Y pasemos a un estado más concentrado en las funciones que le corresponden. Y sobre eso podríamos inclusive discutir sobre cuáles son esas funciones básicas que el estado debería hacer y cómo hacerlas de forma efectiva. ¡Gracias!